¿Qué significa eso? Este código de problema de diagnóstico, DTC, es un código genérico del tren motriz, lo que significa que se aplica a vehículos equipados con OBDI. Aunque genérico, los pasos de reparación específicos pueden variar según la marca, modelo. El sensor IAT, temperatura del aire de admisión, simplemente mide la temperatura del aire que ingresa al motor. La temperatura del aire de admisión es importante porque cuanto mayor es el aire de admisión, mayores son las temperaturas de combustión. Las altas temperaturas de combustión provocan un aumento de las emisiones de NOX, óxidos de nitrógeno. Para evitar que estas temperaturas más altas provoquen un aumento de las temperaturas de combustión, el tubo de aire de admisión debe estar intacto, permitiendo que el motor respire aire que no se muestrea desde el compartimiento del motor. El sensor IAT mide la temperatura del aire utilizando un termistor o un termómetro de algún tipo. El termistor recibe un voltaje de referencia de 5 voltios desde el PCM, módulo de control del tren motriz, y una conexión a tierra. Por lo general, cuando la temperatura del aire es fría, la resistencia en el termistor es alta y cuando la temperatura del aire es más cálida, la resistencia disminuye. Este cambio en la resistencia cambia la referencia de 5 de mayo del PCM, informando así al PCM de la temperatura del aire entrante. Si el PCM nota que el sensor de temperatura del aire del banco entrante 2 es inusualmente alto, por ejemplo, 300 grados cuando la temperatura del motor todavía es relativamente baja, establecerá un P00A antes de Cristo. El banco 2 es el lado del motor que no contiene el cilindro almohadilla 1. Códigos de falla del circuito del sensor IAT del banco 2 relacionados P00A Sensor de temperatura del aire de admisión 1 Circuito banco 2 Sensor de temperatura del aire de admisión P00AB1 Rango de circuito banco de rendimiento 2 P00A de sensor de temperatura del aire de admisión 1 Circuito banco alto 2 P00A es sensor de temperatura del aire de admisión 1 Circuito banco errático 2 Síntomas Es posible que no haya síntomas notables de un código P00A Hace que no sea una MIL-lámpara indicadora de mal funcionamiento. Sin embargo, a una prueba de emisiones puede revelar lecturas de NOx más altas dependiendo del tipo de falla de IAT. O el motor puede hacer PIN bajo carga, dependiendo del tipo de falla de IAT. Causas Por lo general, el P00AC está causado por un sensor IAT de banco 2 defectuoso cortocircuito interno o abierto o dañado, pero también podría ser, no hay voltaje de referencia para el sensor IAT del banco 2 debido a un cable abierto. Temperaturas de admisión de aire excesivamente altas. Cortocircuito a tierra en circuito de señal. Conector IAT dañado. PCM malo. Soluciones posibles. Conecte su herramienta de escaneo o lector de código y lea la lectura IAT. Con un motor frío, el IAT debería coincidir aproximadamente con la lectura del refrigerante, ya que ambos leerán la temperatura ambiente. Si el IAT almohadilla 2 está leyendo excesivamente alto, revise el conector IAT por daños. Si no encuentra ninguno, desconecte el sensor IAT y vuelva a verificar la lectura. Ahora debería leer el mínimo, alrededor de menos 20 grados. Si es así, reemplace el sensor IAT almohadilla 2. Pero, si la lectura sigue siendo alta, desconecte el sensor y verifique la resistencia en los dos terminales del mazo de cables. Si hay resistencia infinita, entonces el PCM en sí es malo. Si la resistencia no es infinita, compruebe y repare el corto a masa en el circuito de señal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!